Hoy estamos con un tremendo invitado, no es invitado, es de la casa, es de la casa, pero ya más que de la casa, porque de verdad estás haciendo tus programas acá, eres invitado de nuestros programas, así que te aprovechamos y te queremos Roberto Fantuzzi. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, sí, pero estás ahí quejándote, ¿por qué? Porque la hora, ¿qué te molesta de esta hora, de las 5 de la tarde? No, me incomoda por otras razones. Oye, cada vez que vengo aquí, veo, estoy tan guatónico, me voy a poner a raje, por favor, ya ahora, conversemos así. Ya, espérate, espérate. Estoy mirando para allá, porque no me vaya a complicar más lo que estoy. Escúchame, tú viniste para acá, al programa Emprendidos, hace unos meses, la verdad que yo estoy un día también, te molesté las cosas también, y estuvo buenísimo, y desde ahí empezaste a pololear y todo, y te quedaste acá y todo. ¿Cómo te sientes con lo que estás haciendo hoy acá en el Proverano? Mira, yo creo que podemos hacer un gran aporte. Tú no lo debes conocer, porque eres relativamente, bastante joven, relativamente joven, y ha cometido un error garrafa. Relativamente. Un señor que se llamaba Ernesto Ayala, que fue presidente de la Sociedad Fomento Fabril y presidente de la papelera. Y uno de los defectos grandes, grandes que tenemos en el mundo empresarial, que nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Somos misioneros en el Vaticano. Ser misioneros en el Vaticano están todos convencidos, y el Papa también. Los empresarios tienen que salir a contar y dar cuenta de sus testimonios, sus defectos, el desarrollo, las cosas buenas, las cosas malas también, porque tenemos muchos, muchos defectos que tenemos que corregir. Y una manera de hacerlo es ir a las universidades, participar activamente en los medios, y tercero, en las asociaciones gremiales, que son terriblemente debidos. Oye, Roberto, ¿sabes qué? Mira, esto te lo voy a decir porque creo que me interesa mucho de verdad tu opinión al respecto, y que tiene que ver con que estamos esperando este rechazo a prueba, ¿cierto? Vivimos un proceso de constituyentes, de escribir un texto, una nueva constitución, el país se polarizó, está súper hiper polarizado, de verdad llama mucho la atención. Es como, es fuerte verlo, porque uno dice, nos volvimos atrás. Es como que están todos así, izquierda, derecha, así ultra polarizado, y tú decís, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la verdad? ¿Para qué se escribió este texto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué se hizo? ¿Cuál es tu opinión frente a lo que se hizo todo este tiempo? No, yo creo que está bien hecho. Y hago una crítica constructiva, lo que quieren transformarlo en una discusión de pelea entre... Yo viví un momento histórico que las familias se vivían, con eso te digo todo. Dentro de una familia se discutía no como correspondía, con fundamento. Perdimos la convivencia, y esa es la preocupación número uno hoy día, que parece perdiendo la convivencia. Porque si yo puedo discrepar contigo abiertamente, tú me fundamentas, yo te fundamento y podemos llegar a acuerdos. Si no, no, pero si yo te trato, la casa de todo. ¿Qué fundamento estar en la casa de todo? ¿Me entiendes tú? Sí, total. Hay que empezar a buscar los encuentros en términos positivos. A mí realmente estoy, incluso me atrevo a decir a ese, me amargo en la noche pensar que peleé con una persona, sabiendo que somos amigos de años, por estupideces. Sí, sí, te creo. Una nueva constitución va a ser buena para el país, la que lleguemos a acuerdos. Porque vamos a llegar a acuerdos, y cualquiera de las dos determinaciones que se van a hacer, las dos terminan en qué? En revisión. Sí, pero mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, Roberto, yo creo que hay muchas personas que de algún modo te admiramos como empresarios, porque tienes algo que muchos empresarios, uno siente que no lo tienen, que uno los conoce, ahí estoy hablando de gente que conoce, que tiene de cercanía, amigos, polo, lo que sea, que tuvo en la vida empresario y los conoció. Hay algunos que están quizás muy lejanos de la realidad, y se llegan y se sientan y hablan, y hablan de decir, pero no cachan nada, o sea, no tienen idea de lo que pasa de verdad, lo que vive la gente de verdad en el día a día. Entonces, salimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿cuál es la sensación que tiene? Es una nota, salimos a hacer una nota de qué siente la gente finalmente con el empresariado. Vamos a ver cuál es la opinión. Vamos a ver. Incertidumbre. Esa es la palabra con la que más se identifican y describen el contexto actual las empresas entrevistadas por el Banco Central de Chile en su Informe de Percepciones de Negocios. El organismo realizó 55 entrevistas entre las industrias que mueven la economía del país, destacando que si bien las inversiones planificadas para ser ejecutadas por las compañías aumentaron un 15% con respecto a octubre de 2021, y menos de un 25% de las empresas reporta desistir en las inversiones planificadas originalmente para el año, algo menos de la mitad declara que dichas inversiones se encuentran en evaluación. Las empresas reportan una persistencia de la incertidumbre, la que ha cambiado su foco desde la pandemia y el proceso electoral hacia las definiciones político-legislativas en curso. En general, los entrevistados declaran como su principal fuente de incertidumbre las posibles modificaciones en los marcos jurídicos y regulatorios que pudieran afectar su desempeño hacia el futuro, especialmente en aquellos rubros como la construcción, agricultura, salmonicultura y minería. Un destacado empresario chileno dará a conocer su posición respecto a esto y otros temas en Entrevista con Emprendidos. Oye, yo puedo hacer una crítica constructiva, yo creo que... Ah, la crítica que quieres. Está bien las estadísticas, los estudios, etc. Yo participé en las universidades de Valparaíso y efectivamente el mundo divide en dos, a los grandes y a los pequeños y medianos. Los grandes están desprestigiados, los pequeños y medianos están relativamente bien, incluso son bien valorizados. Las doce instituciones que están mejor valorizadas son las universidades hoy día y los pequeños y medianos empresarios. Los políticos muy mal, lo que me preocupa muchísimo, sin ser católico, sin nada, la iglesia. Porque siempre la iglesia, a ti no debes acordarte, siempre marcaba un rumbo. ¿Qué es lo que dice a mí? Que yo tuve un quiebre tremendo, que la iglesia no tenía 12 años. Sí, obvio, era fundamental la iglesia. Claro, entonces hoy día es signo de preocupación. Sí. Pero también, fíjate que yo estoy trabajando, ¿puedo decir en lo que estoy haciendo? Sí, obvio que sí. Mira, tú tienes la suerte que tienes todos tus dientes. No sé si. Sí, la verdad que sí. Pero no importa. Fíjate que nosotros hicimos un plan social en nuestra asociación gremial, un plan social de salud. Y fui a un seminario donde habló una dentista. Escucha bien, el 33% de los mayores de 60 años, los mayores de 60 años, no tienen ni un diente. Yo te aseguro que es mucho más preocupante de lo que están diciendo las personas. ¿Por qué qué pierde la persona cuando no tiene dientes? Dignidad. Dignidad. Mira, es que tú me dices... Entonces, estamos preocupados a veces de glicera. ¿Cómo nos va a ser importante? Espérate, espérate. Entonces, conseguimos una empresa que organiza los dentistas, etc. Y por 4.000 pesos y 7.000, depende. Es toda la familia 7.000. Que no es pagar la plata. 7.000 pesos. Le soluciona el problema dental. Tenemos que solucionar y volver a sonreír Chile. Hubo una primera dama que se hizo famosa, sonríe a una mujer, ¿verdad? Sí, sí, sonríe a una mujer. Tenemos que hoy día decir, Chile sonríe. Esa es nuestra preocupación del mundo empresarial. No tanto lo económico. Pero, 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 pero... Hoy sí a veces lo económico es muy, muy importante. Pero más importante es la dignidad. Cuando la persona se siente útil frente a la vida. Es que por el sentido... Y andar escondiéndose de los demás por tapándose la boca. Porque no tiene ni un diente. Me parece que las cosas, las señales y lo que vende, las comunicaciones, que es lo que realmente le importa a la gente, me parece que no está ahí. Sí, sinceramente, es como tú dices. Obvio, los mayores de 60 años se pierden sus dientes todo el rato. Y ponerse dientes nuevos, porque lo sé, son millones y millones para que lo hagan. Y de verdad es heavy. Y se te cae uno y te cae sin ese. Y si no tenías los dos millones para volver a poner... O sea, jodiste. Entonces, de verdad, sí. Pero esa preocupación tiene que ser de hacer del mundo de la empresa, sí. Oye, las empresas son... El 99% de las empresas son empresas familiares en este país. Sí, son. Y bajo el paraguas de esa empresa familiar están los trabajadores que tienen familia. Ya, pero ¿por qué están tan mal... Tenemos que sumar, tenemos que sumar. Nos podemos estar restando cada rato. Que están, y ahí te doy la respuesta, pero quiero que tú, obviamente... ¿Por qué crees que están tan mal mirados? Finalmente, el empresariado... Estamos hablando del empresariado chileno, que son 5, 6, familia 7, no sé. ¿Por qué están así, tan mal mirados? Pero mira, yo quiero ser bien honesto. Yo creo que el empresariado chileno lo ha hecho él después. Perdón a la expresión. Él después. Es cosa de mirar de este edificio para afuera. Está lleno de edificios donde habían puras casas de... Hoy día este país es otro país. Sí. Pero cuando son otro país... Mira, se llama el mal de Churchill. Churchill gana la guerra y pierde su primera elección. Entonces, ¿por qué pierde la elección? Porque los ingleses no querían seguir con la cuestión de la guerra. Nosotros lo hemos hecho bien en nuestro país. Ahora tenemos que pegar un salto en lo social. ¿Y por qué ese salto no...? Es que es fundamental. Oye, la gente, ¿por qué te llama...? ¿Cómo se llama este programa? Emprendidos. ¿Y por qué? Porque deberías ser empresario, ¿verdad? Sí, pues, sí. Sí, porque estamos terriblemente desprestigiados. Entonces, todo el mundo son emprendedores hoy día. ¡No! ¡No! Tenemos que cambiar y tenemos que ser actores. No podemos seguir de forma pasiva escuchando que nos dicten normas. Tenemos que siempre pretender entregar soluciones. Camino de salida. Pero camino de salida no para nosotros. No, obvio. Para la sociedad. Pero es que por eso te digo, porque hay... Tú dices, a ver, hay personas que se sientan al frente de uno y te hablan y tú dices, ¡ay, qué terrible! ¿Cómo le debato a esta persona que finalmente me está diciendo algo que sí, es verdad? ¿Cómo es posible, por qué, si supuestamente existen las posibilidades de que se mejoren ciertas situaciones, como, obvia, la educación, la salud, no se han hecho y siguen siendo iguales? ¿Por qué? Pues la educación es un drama. Yo ahí sí que he trabajado en esas situaciones. Mira, cuando el señor Berguán, que es el presidente de los... Y que es donde se hace la medición de la productividad, ahora los trabajadores en Chile son bajo productividad. ¿Cómo pretende decir? El 50% de los chilenos no saben interpretar lo que leen. Pero, ¿de qué es culpa? Culpa nuestra. Que le entregamos una pésima educación. ¿Qué culpa es del trabajador? El trabajador tiene cero responsabilidad en eso. Mira, tengo el dedo chueco. Soy chueco como empresario. No, pero es verdad. No hay comprensión lectora. La educación es pésima, sí. Y mira, hay colegios técnicos profesionales, porque yo conozco al Chile o a Alemania y es muy, no bueno. Muy, muy, muy bueno. Efectivamente, pero no hemos dejado de estar. Antes había colegios profesionales. Antes existía la imprenta. Hoy día no existen imprentas. El sector calzado es destruido. El textil es destruido. No tenemos empresa. Tenemos puros servicios. Tú entras a un galpón y tienes perfume de cartón carrugado. Ya no de aceite. Aceite significaba símbolo. ¿Qué es simbolizado? Que había máquinas. Hoy día no hay máquinas en ningún lado. ¿Por qué no se levanta lo que producimos como país? Por eso es que vamos a hacer un programa en este canal. Eso, ya te adelantaste. Y quiero llegar... Con el PP Out. Con PP Out. Y por eso está el perro. No, no es perro. Esto es un perro, ¿no? No me digas que no. Está el perro y está el gato. Está muy bonita. Es el gato. No, y lo modificamos con David. Yo creo que tenemos razón. Vamos a agregar un dirigente sindical. Para demostrar el mundo político. ¿En serio? Y el mundo de la empresa, constituido por empresarios, más dirigentes sindicales. David, nuestro queridísimo director. Eso debería haberlo dicho yo, pero me equivoqué. Efectivamente, efectivamente tenemos que hacer algo y dar a conocer que somos como el perro y el gato. Pero los perros y el gato hoy convienen en una misma casa y son capaces de ponerse de acuerdo. Como nosotros, como seres humanos, no vamos a poder... Ya, pero espérate. Perro y el gato. Porque PP Out, ¿cuáles son las diferencias que tienes con él aquí? Política, ya. No, yo no sé qué... Ya, pero en la política, ¿cuáles son las diferencias que tienes con él? No sé, pero podemos discutir. Date cuenta, vamos a discutir seguramente en las 40 horas, que yo tengo mi posición. La FP también es un gran, gran tema. Hoy día es... de un cambio de la velocidad permanente. Permanentemente está cambiando. Por eso, cuando la gente dice vamos a aceptar la Constitución, si la que vamos a aceptar va a tener que estar permanentemente cambiando, la que sea. Sí. Si no es constante, fíjate que el conocimiento se cambia cada 20 años. Hoy día cada 3 años se cambia todo el conocimiento. Así de rápido es. Así de rápido es. Incluso más. Pero espérate, lo que tú has visto estos días, por ejemplo, te llama la atención, te sientes orgullo, decís, ¿qué lata lo que está pasando? ¿Cómo lo mirás desde afuera tú? Como un chileno más que mira lo que está pasando hoy día en las noticias el fin de semana. Sí, pero por ejemplo, mira, no cayendo en el área política, porque yo no puedo porque yo soy presidente de ASEGMA como asociación gremial. Dentro de una asociación gremial puede haber el mundo de la izquierda, el mundo de la derecha. Pero el otro día viendo en la televisión los señores Los Amarillos, que yo me pondría colorado porque, date cuenta, ellos están teniendo una posición que es válida. Pero la persona que va al canal de televisión tiene que ser experto, no puede que un periodista le diga una cosa y el otro quede descolocado. Sí, si eso pasa. No, que pasa permanentemente. si es gente. Entonces, la calidad, a eso voy yo, la calidad de la persona entrevistada tiene que mejorar muchísimo en ese mundo. No estoy diciendo la calidad mía porque no me corresponde, pero la calidad de los que están haciendo política hoy día para mejorar su propia imagen tiene que ser en el mejor nivel, puro siete. Y yo estoy, he visto el programa de televisión que lamentablemente me da un poquito de vergüenza porque el periodista sabe más que el entrevistado. Siempre. No, 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 siempre. Porque el otro puede ser abogado constitucionalista y hoy el periodista le dio una clase al profesor. eso no puede suceder. Hay que escuchar cosas que son que tú decís bueno y hay que escucharlas. ¿Qué vas a decir si el Fede es un tu entrevistado? Pero... Yo mi decisión la voy a tomar los últimos siete días. Me voy a encerrar en mi casa a estudiar. ¿Con tu mujer? Hoy día tú. Y vos salió la encuentro genial. Me encanta, me encanta. Mira, tú tienes algo que yo creo que te hace también la persona que obviamente que tiene que ver con tu mujer, con tu familia. Ha sido un empresario, claro, un empresario pero no eres el empresario que la gente piensa. Atípico. Como, ha sido un empresario cercano, ha estado con todas las familias, con el trabajador de verdad, sufriéndolo, pasaste mal, levantaste... O sea, de verdad es como el empresario antiguo, como que uno... Ese que es de verdad. Ese que uno siente que se ha sacado la mugre por lo que quiere, levanta las cosas que ama a sus trabajadores o no, los cuida cuando los tiene que cuidar y... O sea, eso que es como del alma, que tiene que ver con el alma, siento que en ese sentido hoy están muy lejos. ¿Sabes lo que pasa? Que depende mucho del origen. En el caso particular mío, mi papá fue obrero, entonces, uno de yo me ha sentido siempre orgulloso y lo digo... Yo me acuerdo de mi papá cuando llegaba a la casa de Oberol. Por eso que quiero participar en el programa de televisión, tú me vas a ver tu comentario y tu... No solo comentario, si efectivamente crees conveniente. Yo me gustaría decirme de Oberol, Fiatra. ¿Como el Oberol blanco? No, azul. No, el Oberol blanco significa otra cosa, el otro día me dijeron, significa la época de la esclavitud. Ah, te explicaron lo que significaba. Yo vi en la televisión qué significaba. No, el Oberol porque el Oberol simboliza empresa, fábrica. Trabajo. Y tiene trabajo. Pero me han dicho que puede ser interesante, no sé. Pero por ejemplo un azul, po. Y lo otro, mira, lo único que quiero, porque me queda re poco porque ya de esta edad uno empieza a morirse, muchos de mis compañeros ya se han muerto. Entonces, que tenga resultados en la cuestión de los dientes. Pucha que me gustaría que Chite sonríe. Tienen que irle a los dientes qué importante. Pucha que me gustaría porque el trabajador y me consta se está para la... ¿Por qué esa humillación que le estamos produciendo? Porque le estamos produciendo... ¿Por qué ser una persona discapacitada? Al otro discapacitado que uno lo admira, se sube en arriba de la silla, una persona sin dientes uno le da vergüenza. Obvio que sí. Son dos casos distintos y los dos, a uno le faltan una pieza, le falla la pierna, el otro le falla los dientes. Oye, quiero saber... Ojalá que resultara pues algún llamado a todos los empresarios. Llámenme por favor y consúltenme sobre los dientes. Tú eres un orgulloso de ser empresario. Yo me siento orgulloso de ser empresario porque he tenido la posibilidad de hacer cosas, de trabajar en lo que te gusta. y eso no se lo ha dado a todos. No pasa. Y yo lo he pasado, mira, yo reconozco, yo lo he pasado en mi vida el descuecho, embarrado, re grande, re grande, pero no lo he hecho con mala intención. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando el otro día me llamó una persona del día de la amistad. Hace una semana atrás. los argentinos celebran el día de la amistad. Lo llamo porque me considero amigo. Mira qué bonito. Sí, a mí también. No lo veo hace 30 años. ¿Sabes lo que son 30 años? Y que te diga eso. Usted me sirvió mucho en su vida y toda la cuestión. Y yo le dije, le contesté, tú me diste mucho más que yo a ti, es la verdad. Porque yo en la fábrica lo pasaba extraordinario. hay cultura que se ha perdido en nuestro país y que yo la he hecho de menos. Los sobrenombres. Hoy día son ofensivos. Pero en esa época todo el mundo se conocía por el sobrenombre. Y esa alegría porque era una parte alegre de los chilenos y la gente lo tomaba como una... Hoy día es ofensivo. Hay que tener cuidado. O sea, eran sobrenombres con cariño. Eso así era. A uno le decían el leche burro. Porque era súper pesado. Era pesado. Como le decían otros. Hoy el leche burro le gritaba. Sí. Y le digo la cosa. Ah, sí. Entonces... A mi papá le decían el 10 para la 1 porque nació 10 para la 1 y gritaron que había salido 10 para la 1. Sí, por el chipiriná o el Z te inventaban los 300 mil. Siempre faltaba en la fábrica había accidentes graves. A uno le faltaba el... Obvio. Sí, no se lo había contado el de cómo. Cuento corto. Me hubiera creado pero eran graciosos. Lo decían con simpatía no con bronca. Sí. Hoy día la gente te le ha hecho un chiste y se enoja. Ya, pero por eso te digo que... Vamos a otro tema. Ya, pero ¿qué crees tú que finalmente es lo que falta que se cambie para hacernos más unidos? ¿Qué es lo que necesitamos finalmente? Porque esto que ha pasado nos ha vuelto súper egoístas y cada uno ha ido con su propia creencia y va a morir con esa y ni siquiera le importa realmente lo que está escrito sino que ha sido como una competencia de pensamientos y no... no unir al país no realmente avanzar porque sí necesitamos yo creo avanzar en ciertas cosas que han estado bien Chile han dado bien mucho tiempo anduvo súper bien y hoy día lo que nos pasó económicamente es ver desde una persona perspectiva no digo muy bien en lo económico pero yo creo que nos ha faltado la parte humana humanizar un poco nuestras propias actividades los dichos estos de los sobrenombres ¿qué significa eso? que yo te conozco a ti yo te conozco conozco tu historia no solo eso te conozco yo fui el de que el otro día fui a una fábrica y que ustedes deberían invitarlo aquí se llama Daniel Decaret el de los de los cubos de las máquinas y me llamó la atención porque yo entraba a la fábrica con él y conocía a los trabajadores por su nombre y le preguntaba ¿y tu hijo? ¿cómo está Juan? ¿cómo le fue en los colegios? ese es un empresario que se integró que consideró esa empresa como una unidad social una unidad social no solo económica si ese es el problema y quiero insistir nos están dividiendo y gracias a lo económico nos están dividiendo en chicos y grandes no somos empresa familiar y como empresa familiar tenemos que salir adelante que es clave oye Roberto vamos a ir a una pequeña pausa con nuestro querido Roberto Fantuzzi y a la vuelta yo lo voy a ordenar porque este hombre de verdad es un desordenado y vamos a hablar del programa que viene pronto de él con Pepe Out que es como el perro y dirigente sindical que va a ir sí, obvio que va a ir con un dirigente sindical no, si esto se viene con todo va a estar buenísimo así que quédense vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más emprendido estamos de vuelta con el desordenado estamos con nuestro querido Roberto Fantuzzi que es un desastre de desorden y queremos hablar del programa nuevo que se viene con Pepe Out concéntrate ya aquí está el perro y aquí está el gato quiero saber de qué se trata lo que pasa es que los perros y los gatos tienen diferencia de manera de actuar también y en una casa hoy día muchas pero muchas familias tienen el perro y el gato y en un caso particular mi hija tiene hasta un pájaro y el pájaro convive perfectamente con el conejo y en el mundo de la empresa está pasando algo similar porque nos tenemos que ver como enemigos dentro de la empresa al revés tenemos que ser suma y las cualidades de cada uno hacen la fortaleza de la empresa y lamentablemente desde hace un tiempo atrás que yo veo que hemos empeorado la convivencia nos están viendo primero las grandes empresas la ven por el problema de las colusiones etcétera como abusadores del sistema tenemos que volver a reincorporar por eso es que es tan importante ¿tú me crees que estoy haciendo publicidad? por eso es tan importante los dientes por eso es que tenemos que hacer algo yo te aseguro que si logramos hacer la campaña Chile sonríe y todos sonriemos los empresarios vamos a mejorar nuestra imagen ustedes que se dedican a la imagen ¿verdad? las personas tienen que mejorar después de lo social déjame terminar mira no quiero ponerme como ejemplo pero nosotros teníamos una fábrica que era relativamente grande acá estamos 3.000 trabajadores hacíamos ollas etcétera la gente no tiene por qué saber una persona de 25 años 25 años fíjate que teníamos un hecho concreto teníamos un casino escucha bien un casino que se ocupaba de lunes a viernes el sábado queda desocupado y el domingo ¿qué harías tú con el casino? si queda desocupado lo ayudo no sé por lo abro para darle comida a otras personas obvio los días teníamos 3 años de reserva ¿sabes? ¿para qué? para hacer los matrimonios de todo el vecindario el único le entregábamos la llave lo entregábamos limpio y nos tenían que entregar la llave limpio nada más lo único pedíamos se hacían las misas se hacían abrirlo a la comunidad ¿para qué vas a tener un activo desocupado? después teníamos unas canchas de fútbol de lunes a viernes nadie jugaba fútbol estaban todos trabajando sábio domingo los ocupaban de lunes a viernes y el colegio al frente nuestro no tenían donde hacer gimnasio ¿qué costaba abrirlo? nada nada pero ese espíritu que tú dices no, no, no no es espíritu es preocupación ya, pero ¿por qué? hay que preocuparse porque cuando yo tengo una fábrica en Cerrillo yo estoy en la comunidad de Cerrillo yo vivo más horas en Cerrillo que en mi propia casa sí, tú te acuerdo ok entonces ese concepto tenemos que volverlo que cada vez que salimos a trabajar nosotros salimos a trabajar a una comunidad que es ajena nosotros pero ocupamos muchas horas de ella en ese lugar y segundo ocupamos mucho de la comunidad es el que sale el basural etcétera hay que pensar en una empresa hoy día integrada a la comunidad esto no es ser comunista porque ah comunista no pero espérate es que esto le hace bien finalmente a la gente escuchar esto porque tiene que ver también con las buenas intenciones y con que esa claro uno dice las cosas debiesen ser así pero es vamos a hacer me gustaría lavar un poco también limpiar la imagen y no ser tan porque se ensucian mucho ciertas ciertas imágenes por cosas que pasaron y se cree que todos son iguales y es terriblemente injusto y es súper injusto entonces es fácil o es difícil ser empresario en este país no yo creo que para mí siempre ha sido un privilegio yo reconozco no se va a otro ser diferente hay algunos que se están yendo al país y eso yo no lo comparto en cero yo tengo artículo ¿por qué no lo compartes? es un punto súper interesante ¿por qué? porque la mayoría que los que están haciendo eso se han ganado la plata aquí no vengan con historia con trabajadores chilenos que yo he trabajado todos hemos trabajado entonces si se la ganan aquí tú dices que lo que gana tienen que dejarlo acá él si él toma la decisión por razones políticas invertir afuera no lo comparto si él toma la decisión por términos económicos invertir afuera lo comparto dos situaciones distintas porque que si es por situación política y andan siempre que hay que defender la bandera no la va a defender desde Miami perdónate las banderas se defienden aquí adentro en el territorio en este metro cuadrado bueno pero tú eres distinto Roberto no es que lo conversé ayer como dos horas oye y tal cual porque son conversaciones que uno las tiene ahora diario este tipo de cosas y pero tu visión es que es muy distinta a lo que la gente espera escuchar porque la gente cree que ese discurso que tú estás dando es súper como de izquierda mira lo que te estoy diciendo y ese discurso es el que la gente espera escuchar porque si tiene alma porque tiene corazón y lo que le falta hoy día a lo que se ve como la derecha es que no tiene todo eso entonces si tú dices es tan simple a veces que todo lo que se tiene también se comparte como tú lo que estás diciendo que si te quedan unos días libres entregarlo que si tú estás en un lugar entonces hacer que ese lugar crezca porque esas cosas no pasan no pasan directamente mira yo creo que vamos a tener una lección nuevamente ojalá que esta convivencia teórica que deberíamos los chilenos trabajar por la convivencia yo daba una charla y terminaba que había que invertir en paz social y después vino el estallido social no sé si fue coincidencia o me anticipé a los hechos nosotros tenemos que invertir en paz social en nuestro país eso es lo lo principal del mundo empresarial tenemos que saber cómo resolver problemas nosotros plantear la solución no ser parte del problema claro ¿me entiendes? sí porque hoy día estamos en el parte del problema los salarios mínimos se pagan en las empresas efectivamente pero cómo somos capaces que ese salario mínimo sea digno porque si estamos haciendo actividades que nuestra competitividad está en pagar salarios mínimos no es el camino adecuado sí es flor de un día porque si mejora la situación del país ese trabajador que le está pagando salarios mínimos va a saltar y es lógico que salte por razones o menos Roberto cuando pongámonos serios ya por favor te lo pido ¿cuándo empieza como perros y gatos? ¿sabes o no? no sé ahí estuve hablando con nuestro David David Lazo David suena como es la Biblia David sí David David es la Biblia tú sabes que puedo hacer un paréntesis si fue por tu David si no no es re bonito es re bonito yo daba muchas charlas antes antes de la convivencia y una de las charlas que daba era el Moisés y Moisés nos pasó lo mismo que Moisés fíjate Moisés nunca llegó a la tierra prometida yo tampoco llegué a la tierra prometida porque vamos a ir al cajón ligerito y es lo que me prometieron ya ya no pues espérate Moisés la visión de las aguas la política con el con el dinero la visión de las aguas no se cumplió el becerro el becerro el mercado no todo no todo el mercado el maná el cobre que nos llega al cielo el maná verdad y los mandamientos y dentro de los mandamientos no estamos fallando en los mandamientos estamos fallando en el comportamiento que tenemos entre las partes nos tratamos mal agresivos etc y fíjate que cuando el otro día leyendo la cuestión de las FP que hay unos que quieren que el ahorro es mío y punto cada uno rascarse por sus propias aguas y uno lee el primer mandamiento ¿cuál es? amar a Dios y al prójimo como a sí mismo el prójimo como a sí mismo eso se no se cumple ¿verdad? no entonces todas esas personas que hablan de cristianismo etc etc y quieren rascarse por sus propias uñas nos deja grandes enseñanzas Moisés después que oye el COVID ¿cómo se llaman las plagas? tal cual pues sí entonces oye a mí me encantaba dar esa y otra que me gustaba dar bueno la guerra generacional porque hoy día estamos en una guerra generacional yo contigo estamos en guerra permanente ¿verdad? tú eres millennials yo no soy millennials y yo soy baby boomers no pero tú no eres no yo no soy millennials 40 y tanto ¿cómo va a ser millennials? no estoy más contigo que con los millennials no x entonces yo soy baby yo soy yo y la última déjame terminar y la última que yo la llame después voy a universidad y me dice planta la mano un profesor y me dice oye ustedes son igual que los espermatozoides los empresarios ya sí ¿por qué? y que inmediatamente a la oficina dice la charla de los espermatozoides la píldora del día después que es verdad el viagra el viagra son los estímulos el dólar todo este todo este es genial transformar transformar lo que conversamos en algo simpático que si yo doy un powerpoint que entretenido que es hablar con este hombre Dios mío uno no puede llegar sí al punto es muy difícil lo debo decir pero todo lo que dice es siempre mucho más interesante de lo que le queremos de repente preguntar que lo tiramos como información después y les vamos a contar del programa qué hora va y todo lo que viene con Roberto vamos tenemos unos saludos qué buen invitado don Roberto Fantuzzi siempre es bueno aprender de quienes llevan más tiempo y experiencias María Pía de Frutilla te mando ese mensaje saludos ahí murió mi hermano no viste si me decimos es como que dice cosas tan que no sabes cómo seguir ya hola Carlita qué buenas tardes pasamos aprendiendo de cada invitado que traen un abrazo grande a todo tu equipo ahí en Emprendidos Mario Darica un besito grande a Mario vamos con otro amigos aparte de saludarles y felicitarles quería preguntar si es posible realizar un debate con ideas sobre el proceso de la nueva constitución Fernando Rancagua obvio Fernando lógico si eso es lo que de hecho eso es lo que estamos haciendo así que de todas maneras oye nos vamos a ir a una pausa que Roberto querés decir algo dímelo te tengo que despedir ya te quiero primero regalarte un libro ya libro libre se llama ya dámelo sí pero libro libre qué significa que es libre lectura tú lo lees y se lo entregas a otro en Estados Unidos hay 250 millones de libros libres ya este señor es un empresario que quebró entre oportunidades tuve dificultad y hoy día es un gran gran empresario que vive en Concepción y compite con los grandes empresarios le ha ido muy muy bien es una biblia para el mundo empresarial te vuelvo a decir es una biblia es un libro de cabeza yo lo voy a entregar si yo te hago caso por todo lo vivido somos lo que somos todo el rato obvio vamos a una pausa si el corcho pegué un corcho me moré como una hora a pegarle el corcho y no le dio ni bola al corcho y el corcho lo puso Roberto Fantos y lo puse yo si por eso de obvio y sabes por qué porque como un día se quebró entre oportunidades un día y volvía a flotar el papá el amigo de él le decía el corcho se levantaba siempre es como yo un corcho oye vamos a una pausa ya volvemos con más emprendidos